Música Muy buenas a todos, gente de Youtube trayendo nuevamente aquí un video para el canal vamos a hablar sobre Empire Heart ya que pues anteriormente tenía un video que fue bastante apoyado para los que no conocen este juego de plataforma PC un juego bastante bueno también dejaré el link en la descripción para el que lo desea descargar para la mayoría de los que lo conocen este juego trae un máximo de unidades de 1200 lo que vamos a hacer es aumentar este valor a 13200 unidades es muy sencillo se van a ir a la descripción del video dejaré un link que se llama 13200 unidades para Empire Heart entonces se van a dirigir a ese link les va a abrir de esta manera vamos a esperar los 5 segundos en la parte derecha digamos donde dice saltar publicidad aquí se les va a abrir digamos otra pestaña estamos en la parte azul donde dice please be link y nos va a dirigir directamente a Mediafire como ven no le pongo mucha publicidad así que es muy fácil ingresar al link les queda de esta manera solamente le vamos a dar en descargar y esperamos a que se nos descargue es un archivo que no pesa mucho como ven ya descargó solamente pues yo lo que hago es ponerlo en el escritorio a ustedes lo ubican donde mejor les parezca va a decidiendo este archivo que sería este lo que vamos a hacer es darle extraer nos va a quedar esta carpeta vamos a abrir y nos van a quedar esos archivos que sería llamémoslo como una especie de parche vamos entonces a seleccionarlo vamos a copiar nos vamos aquí al icono del juego sin contrario propiedades y vamos en donde dice abrir ubicación y en esta parte lo que vamos a hacer es darle pegar vamos en reemplazar y nos queda de esta manera ahora solamente es ejecutar el juego nuevamente a partir de individual un mapa aleatorio o donde vayan a jugar y vamos a verificar y nos aparecen 13200 unidades lo mejor de este parche es que podemos utilizar trucos como lo pueden ver y no nos va a presentar ningún problema les voy a mostrar por ejemplo vamos a usar el truco de los recursos como ven no funciona sin ningún problema el juego se va a desarrollar de la misma manera espero les funcione cualquier duda me la dejan en los comentarios no olviden dejar su like y suscríbanse hasta el próximo video y suscríbete se va a consistently oscríbete y suscríbete a los próximos videos que se pueden abrir no Funcille y suscríbete oarea ¡Suscríbete al canal!